Ya Luces calientes atraviesan mi mente Y veo a vos Y veo a vos Luces calientes atraviesan mi mente Luces calientes atraviesan mi mente Y veo a vos Mentira, 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 mentira ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Mentira, 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 mentira ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Aprieto los dientes, calor de mente Aprieto los dientes, miro a occidente ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Hay días y días y días y días Hay minas y minas y minas y minas ¿Y dónde estás vos? Ay, mírate, 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 ¿dónde estás tú? El oro brindado, me veo bien, el oro brindado, me veo bien, me dirás, me dirás, me dirás, me dirás, me dirás. Ay, mírate, 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 mírate El ojo brindado que me has regalado El ojo brindado que me hagan 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 El ojo brindado que me hagan